Gracias por acompañarnos. No, por favor. ¿Para cuándo, o hasta cuándo, mejor dicho, es la convocatoria para los estudiantes del nivel secundario? Bien, recordemos que el Parlamento Federal Juvenil es una convocatoria dirigida a todos los estudiantes de nivel secundario, colegios públicos, privados, especiales, que lo que buscamos es que ellos empiecen a hablar de sí mismos. Nosotros estamos muy preocupados por la educación, queremos formar generaciones distintas, generaciones inclusivas, pero siempre es bueno tener un diagnóstico, diríamos. Y qué mejor que los jóvenes, que sean quienes a través de sus ensayos nos pongan en evidencia cuáles son las cuestiones que les preocupan en materia de educación inclusiva. Por ese motivo, los convocamos a todos para que elaboren ensayos vinculados a cómo erradicar la discriminación dentro del ámbito educativo. Cómo la viven, como testigos, como víctimas, como victimarios, se pueden dar distintas situaciones. El tema es poner en evidencia cuestiones que necesitamos trabajar a futuro, que sean después, ¿no es cierto?, una herramienta para nosotros para poder generar, ¿no es cierto?, una formación generacional distinta. Inclusión hablando en general, ¿no?, personas con discapacidad, temas religiosos, si se quiere, raciales, es en general. Total. Así es. Son como diez temáticas las que nosotros hemos distinguido, que lo hemos hecho en función de los trabajos de años anteriores, en donde se hacen. Los chicos mismos van eligiendo discriminación por el aspecto físico, la discriminación fundado en la diversidad sexual, la discapacidad, el embarazo adolescente. El bullying, ni hablar, es una problemática permanente. Lo que mencionaste recién, la diversidad religiosa es un tema hoy muy candente, que si bien antes generaba muchas divisiones, ahora por determinados temas está confluenciándose, lo cual nos genera a nosotros una enorme importancia, porque la religión cumple un rol importante en la sociedad. Así que la diversidad religiosa es uno de los temas que está dentro de las temáticas que el INADI recibe, la xenofobia, el racismo. En definitiva, en ese orden de ideas, los jóvenes van... Ustedes le plantean una serie de ideas, digamos, temáticas para que ellos elaboren... Tal cual. Así es. Y el INADI cuenta en su página oficial www.inadi.com.ar. Tenemos una biblioteca virtual. De manera tal que el estudiante que diga, quiero abordar esta temática, ingresa a la página, ingresa a esa biblioteca virtual, que tenemos muchísimos trabajos efectuados, elige el libro vinculado al tema elegido, para que ellos puedan tener una formación básica primero, antes de abordar la temática. Los argumentos necesarios, ¿no? Para abordar este ensayo. Es clave, es clave eso. Y el acompañamiento del docente también es clave. De hecho, no solamente aquí se reconoce el trabajo del estudiante, sino también del docente, porque hay un docente por la provincia de Jujuy que va a acompañar a estos estudiantes, con lo cual la presencia del docente en la elaboración de los trabajos es clave. Los chicos necesitan, cuando hablan de discriminación, tener siempre al docente al lado, porque hemos advertido nosotros que en el ámbito educativo hay muchos estudiantes que discriminan y no se dan cuenta que lo están haciendo. Entonces, tener bien en claro los conceptos es clave para la formación. Doctora, decíamos alumnos de nivel secundario, no importa la edad que entren en ese rango de nivel secundario, digo, desde séptimo a quinto año, o tiene que haber un rango de edad específico. Sí. Y consultarle también si sabe cómo se eligen a los alumnos, porque imagino que debe ser uno por la institución. La franjetaria es de 15 a 18 años. Esa es la franjetaria, que la hemos dividido así porque consideramos que es como la más conflictiva y la que representa una transición también en la formación de la persona. La siguiente pregunta era a los representantes. Sí, ¿cómo se eligen? Imagino que será uno por la institución. Elegimos un jurado que va a estar compuesto por el Ministerio de Educación, por el INADI y por algún organismo del gobierno de Jujuy. Se van a elegir unos 10 ensayos de toda la provincia, van a ser una suerte de estudiantes preclasificados. Estamos haciendo las gestiones con la legislatura de la provincia de Jujuy para que esos preclasificados vengan a la legislatura. Conozcan lo que es ser diputado provincial también, porque esto es una escalera, ¿no es cierto?, que les va a permitir a ellos conocer todos los escaños municipales, provinciales y nacionales. Ellos van a venir, van a exponer sus planteos a través de la sesión que seguramente vamos a hacer, como se lo hemos propuesto a la legislatura. Eso significa también poder exponer enfrente de muchos compañeros o de muchos jóvenes también, ¿no? Exacto, es una instancia prueba que les va a permitir foguearse un poco para esta instancia nacional. Y de todos esos preclasificados se van a elegir tres. Uno por región, acá en la provincia de Jujuy, y esos tres van a representar a la provincia con un docente más que representa a la provincia y van a viajar en el mes de septiembre al Congreso de la Nación. La idea está que el estudiante no se sienta fuera de este sistema. Se sienta que desde su lugar puede dar un gran aporte, un gran aporte de ideas. A veces los legisladores necesitan tener esa mirada del campo, ¿no es cierto?, para poder detectar la falencia y poder descubrir las soluciones. Porque los jóvenes no es que plantean una situación solamente, sino que elaboran propuestas. Desde mi lugar, yo creo que esta es la mejor propuesta para que podamos erradicar la discriminación por tales, tales y tales circunstancias. Y también la seriedad que tienen que tener esto. No es una lección, como, bueno, voy a dar lección, sino es realmente un compromiso con la causa, entre comillas, que yo he elegido. Realmente es increíble la lección que representa para cualquier estudiante jujeño viajar al Congreso. Los que ya viajaron en años anteriores, realmente les ha cambiado la vida, porque es como mencionás, no es solo hacer un trabajo común y corriente, es mucho más profundo. No es por una nota, digamos, en el colegio, sino que es ya por algo... Es entender que ellos pueden ser los que forjan, ¿no es cierto?, hasta una nueva formación en el mismo establecimiento educativo. Hubo muchos estudiantes que a partir de este viaje elaboraron y crearon comisiones de estudiantes dentro de los mismos colegios para poder llegar con más facilidad a aquellos estudiantes que por diversas situaciones... No se animaban a hablar. No se animaban a hablar. Hay muchas situaciones de bullying que nadie las conoce, porque el chico tiene vergüenza de plantearle la situación de los padres al docente y vive un martirio interno y que a veces las comisiones de estudiantes ayudan, ¿no es cierto?, a tener esa cercanía y abordar problemáticas que a veces no se dicen, pero no significa que no existan. Doctora, ¿hay plazos para entregar los ensayos? Sí, el plazo vence el 10 de mayo, ese es el plazo último. La elaboración, una vez elaborado el ensayo, se hace una carga online, es decir, no tienen que presentar en el INADI ni nada. Ingresan a la página web, vuelvo a repetir, www.inadi.gov.ar Ahí, combe larga, combe larga, ingresan a la página y ahí ya el mismo sistema los guía para que carguen, es como mandar un mail, ¿cierto?, solo que lo mandamos al mail del INADI. Y así nosotros vamos concentrando todos los ensayos del país y empezamos a trabajar de lleno en los trabajos de los ujeles. Porque esto está abierto a todos los puntos, ¿no?, la gente del interior que está mirando no es que se centra en capital, sino de San Pedro Perico, de La Quebrada. Pueden mandar sus trabajos, sus ensayos y pueden ser elegidos. Exactamente. De hecho, el día jueves vamos a estar en la localidad de La Quiaca haciendo el lanzamiento del Parlamento en esa zona. Vamos a estar en Humahuaca también, concentrando la mayor cantidad de colegios posibles, porque la discriminación se vive muy distinta según la ubicación geográfica también. Es increíble cómo hay factores que van cambiando, no solamente la cultura de estas generaciones, sino también la situación geográfica en la que se encuentran. Entonces, es clave la participación del interior y de hecho en años anteriores, por este recorrido amplio que hemos hecho, la participación en el cómputo de los alumnos del interior ha sido mayor, inclusive, que la de capital, cuando siempre es al revés. Esto nos permite advertir que esto de llevar internet a las demás localidades ayuda muchísimo a eliminar la barrera de la distancia y hacer que ellos desde su lugar puedan participar activamente y la distancia no termine siendo un obstáculo. Doctora, un Parlamento Federal Juvenil que va a tener una consigna, digo yo, particular o importante, interesante para analizar, que es jóvenes por una Argentina inclusiva. Vamos a hacer referencia a Jujuy. ¿Usted siente que los jóvenes son inclusivos en esto, por lo menos en Jujuy? Yo se lo digo de esta parte. Yo tengo 31 años y yo siento que los jóvenes de hoy son diferentes a lo que éramos nosotros. Hablan con más libertad, y eso está muy bueno, de ciertas cosas que nosotros, cuando éramos jóvenes o más chicos, se hablaban en nada más que dos o tres amigos, en el grupo familiar. Claro, temas tabú. Claro, temas tabú. Por ejemplo, ¿usted siente que hoy los jóvenes son inclusivos que pueden hablar con más libertad o que falta algo más en Jujuy? Los jóvenes están pasando por una etapa de transición. En esa etapa de transición nos encontramos con diversas situaciones como la que planteaste. Hay un sector de la juventud que es muy amplio, que permanentemente generan iniciativas distintas que antes no ocurrían. Pero todavía hay un sector de la juventud un poco arraigado a la cultura, a la familia, que todavía le está costando adaptarse a estos cambios. Lo siento, usted que está dentro de hoy del INADI. Sí, sí, sí. Lo hemos visto y lo hemos advertido mucho en el interior de la provincia. Es increíble. Porque tiene más arraigada la cultura. Así es. Entonces, es increíble como lo que mencionaba recién, la zona geográfica, el tipo de familia por el cual uno viene, influye mucho en la personalidad de los chicos. Por eso es importante para nosotros tener un trabajo más intenso en las escuelas vinculado a la inclusión en general. Antes, recordemos que en el INADI nosotros recibíamos muchas denuncias de papás que no podían inscribir a sus hijos con discapacidad en la escuela. Era una permanente, una constante. Hoy te diría... Y hoy también dentro de todo, todavía no está el todo resuelto. Exacto. Te diría que estadísticamente eso se ha reducido enormemente, no se ha superado en su totalidad, pero con esos chicos que hoy han sido incluidos al sistema educativo, normal y habitual, se encuentran con otro obstáculo, que es con el que nosotros nos encontramos hoy. Nosotros hemos implementado un buzón del INADI que recorre las escuelas, que permite aceptar denuncias anónimas, porque las denuncias anónimas permiten que el alumno hable con mayor libertad. Y ahí hemos detectado que hay muchísimas situaciones de discriminación entre pares, es decir, entre los mismos compañeros. Cuando tienen un compañerito que tiene una discapacidad, que tienen síndrome de Down o lo que fuere, lejos de acompañar este proceso que para ese mismo alumno es más difícil, se generan estos espacios, estas grietas, la discriminación, esto de aislarlo, el de no hacerlo parte ni en las tareas, ni en los grupos de afuera, ni en ningún evento. En esa etapa nos encontramos ahora. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Generar una educación inclusiva en donde ellos, cualquiera sea la formación que tengan dentro del ámbito educativo, siempre se hable de la inclusión al más débil, de la inclusión a aquellos colectivos que necesitan el fortalecimiento de los demás. En esa etapa nos encontramos. Y eso es en el ámbito educativo. En el ámbito no educativo, si se quiere, ¿cuáles son las denuncias o las consultas más habituales? Bien, fuera del ámbito educativo hemos tenido distintos vaivenes. Hubo un semestre el año pasado en donde la discriminación dentro del ámbito laboral se convirtió en una situación permanente. La convivencia dentro de los ámbitos laborales y la falta de compromiso en esto de generar roles convivenciales que ayuden a tener una conducta armónica entre los colegas ha generado muchas denuncias por discriminación. Que por un lado puede ocurrir con los pares, en muchas otras ocasiones ocurrió con el empleador. Muchas veces, recordemos que todos estamos tratando de que las personas con HIV sean incluidas, que no se las mire como personas que deben estar fuera y aislados de la sociedad. Hay muchas personas con VIH y que en su momento, si bien es una situación muy propia y muy personal, pero hubo de pronto muchas empresas que en los exámenes preocupacionales o los anuales le requerían al trabajador el examen de VIH. Y el trabajador, claro, accedía porque, bueno, era el empleador, accedía como si nada y cuando se detectaba que la persona portaba esa situación eran inmediatamente relegados muchos despedidos. Entonces, eso es un claro acto de discriminación por la situación en la que se encuentra. Entonces, hemos tenido un semestre muy intenso vinculado a la discriminación dentro del ámbito laboral. Yo me quedaba con esto de los jóvenes, de cómo se está haciendo hincapié en los jóvenes, que está muy bueno, pero, ¿cómo trabaja con los padres? Porque a los padres, y me incluyo, yo tengo dos hijos chicos, son chiquitos todavía, pero me va a pasar seguramente, de cómo entrar en esta Argentina inclusiva y de los cambios que se vienen en la juventud. Tocas un tema clave, porque hoy es una problemática permanente el tema de los padres. Porque tenés a jóvenes que hoy, a través de esta generación más abierta, van teniendo más apertura en algunos temas. Y tienen padres que no están acostumbrados. Exactamente. Entonces, tienen padres que eso lo ven como un problema. Claro. No como algo positivo. Entonces, el trabajo que hay que hacer con los padres, y que de hecho hemos tenido reuniones dentro del ámbito educativo para ver de qué manera hacerlos parte en la crianza, genera muchos inconvenientes, porque nos advertimos que hay muchos niños que vienen de familias desmembradas, niños que no tienen padres porque se crían con la abuela o con los hermanos. Entonces, hay todo un contexto familiar que al no ser un modelo de familia, ¿no es cierto?, ya genera inconvenientes que se transmiten a las escuelas. Habíamos pensado como un plan dentro del INADI, a fines del año pasado, en poder abordar este año un trabajo intenso con las iglesias. ¿Por qué? Porque a través del ámbito educativo, advertimos que los padres siempre, era muy difícil insertarlos activamente en la vida educativa del estudiante. Entonces dijimos, de pronto el rol del docente es como muy intenso, que tiene que encargarse de la formación del niño con los problemas que tiene, del padre porque el niño tiene padres conflictivos. Entonces dijimos, no, tenemos que ver de qué manera vamos ampliando el rol de otras instituciones que cumplen un rol importante en la provincia, que tiene que ver con las religiones y la necesidad de abordar con ellos más que cuestiones teóricas, cuestiones prácticas. Y de esa manera hacer que los padres vayan acompañando este proceso porque si no queda en una expresión de deseo, sí, los padres deberían, deberían, pero en la práctica hay muchas familias desmembradas. Y esto tiene vinculación con lo que hablábamos, con el tema que vamos a tocar, que es el registro de deudores alimentarios. Padres que no se hacen cargo de sus hijos, hijos que van a la escuela sin zapatillas, con lo que fuere, pero no porque los padres estén en una situación económica mala, sino porque uno de ellos, al pertenecer a una familia desmembrada, evade la obligación, teniendo la condición económica de hacerla. Entonces, estamos hablando de ellos específicamente y eso le genera una consecuencia muy dañina para cualquier niño. La desigualdad económica, como un factor que a veces genera discriminación en las escuelas, es una realidad. El de encontrarnos en las escuelas con estudiantes que a veces la condición económica del otro es un factor para generar su grupo de amistad, es un factor también que genera discriminación. Hace tres años, nosotros cuando hacemos el Parlamento siempre generamos una estadística y decimos, bueno, de todos los trabajos realizados en la provincia, estos son los temas que más preocupan a los jóvenes. En un momento fue la violencia de género, que fue para nosotros un llamado a atención porque uno cree que la violencia de género solamente está en franjas etarias más grandes, en esa mujer que tiene hijos. Cuando los jóvenes te hablan de la violencia en el noviazgo, es preocupante. Después, el año pasado, el tema prioritario ha sido el embarazo adolescente. ¿Cómo el embarazo adolescente trae acarreado en el colegio la exclusión? La persona tiene que abandonar el colegio porque ya tiene un sistema de vida que va a cambiar totalmente, que le va a cambiar la vida. Bueno, fue un tema elegido el año pasado. Y hace tres años, el tema elegido fue la discriminación por la condición socioeconómica. Entonces, uno ahí se da cuenta cómo el factor económico empieza a incidir en la formación de los alumnos y cómo para ellos termina siendo un factor clave para el desarrollo de sus vidas. Por eso es que nosotros hoy estamos haciendo mucho hincapié en esto que hablamos del registro de dobles alimentarios. Exactamente. ¿Cómo vienen trabajando con eso? Primero, decirles a todos que el registro es una ley provincial que se sanciona hace muchísimos años, pero que este gobierno lo reglamenta para ponerlo en práctica, que tiene que ver con lo siguiente. Todos los deudores alimentarios, que atención, puede ser hombre o mujer, porque con esto de la amplitud y demás, tanto la mamá como el papá pueden tener el cuidado del niño. Este reglamento de deudores alimentarios consiste en inscribir y anotar en un registro a todos los deudores que no abonen la cuota alimentaria. Para que sean inscriptos necesariamente esa mamá o ese papá, tiene que iniciar una demanda laboral, porque si no inscribiríamos con discrecionalidad a todo el mundo con la consecuencia que eso trae aparejado. Entonces, esa persona tiene que iniciar una demanda por alimentos, el juez ordena que se cumpla con la cuota alimentaria, ese obligado o esa obligada no cumple porque no está inscripto en la AFIP, pero que tiene muchos lugares de generación de trabajo, pero se esconde de la ley, se esconde de la justicia. Entonces, frente a este incumplimiento, se le requiere al juez que libre el oficio al registro de deudores. Solamente se anotan los que están ordenados judicialmente. Entonces, el juez ordena la inscripción. Digo esto porque las consecuencias son gravosas y ahora vamos a analizar las consecuencias. El juez libre un oficio al registro de deudores y se anota a Juan Pérez que no cumple con la cuota alimentaria. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que esa persona no va a poder realizar ningún tipo de trámite en los distintos organismos del gobierno de la provincia de Jujuy. Se abarca toda la provincia, no solamente un municipio, sino digo... Ahí está el quid a la cuestión, porque cada municipio tiene su autonomía. Claro, por eso, por eso. Y es más, no en todos los municipios está implementada esta ley de deudores morezos. Exacto. Entonces, ¿por qué nosotros como INE estamos recorriendo y junto con la mesa de violencia que existe en la provincia estamos recorriendo el interior? Porque si Juan Pérez es de Monterrico, supongamos, todos los trámites que haga lo hace a través del Estado municipal. Entonces, él gestiona su carnet ahí. Gestiona cualquier tipo de trámite que tenga que pagar algún tipo de tasa ahí. Entonces, a él no le va a pasar nada si ese municipio no está adherido por una ordenanza a la ley provincial de registro de deudores. Si lo hacen, ¿qué es lo que va a pasar? Se inscribe en el registro a Juan Pérez que es de Monterrico. Bueno, ese Juan Pérez va a querer hacer un trámite en el municipio, va a querer pedir una habilitación, va a querer gestionar una rehabilitación, va a querer pedir su carnet de pronto hace el servicio de Remi va a necesitar la oblea, rehabilitar la oblea y demás. Cuando él vaya a ese municipio, si ese municipio está adherido de todos los requisitos que hay que pedirle a la persona, uno va a hacer que no esté en el registro de deudores alimentarios. No genera mucho trámite porque ahora, de manera online, se va a poder acceder a esa información, con lo cual no genera burocracia, pero va a ser la condición para que esa persona cumpla con la obligación alimentaria y entienda que desentender obligaciones vinculados a los niños y niñas es un incumplimiento grave. A eso está apuntando el trabajo este, porque lo que buscamos es eliminar las desigualdades económicas provocadas de progeritores que, teniendo la posición económica, no lo hacen. Claro. Doctora, hay muchos temas para tocar, de hecho hemos hablado de varios temas, nos ha esperado un ratito más para seguir charlando un rato más de diferentes temáticas sociales. Le agradecemos por haber venido, le agradecemos por haber esperado también y por haber respondido a todas nuestras preguntas, así que estaremos atentos a lo que pase con el Parlamento Federal Juvenil y también con diferentes temáticas que atañen al INADI. Muchísimas gracias por haber venido. No, por favor, a disposición.